La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Leonor Gómez Barreiro es directora de México Infórmate y también la titular del contexto de la transparencia. Leonor, un gusto de saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y bueno, para conocer tu opinión de este proceso para designar al Auditor Superior de la Federación y el pronunciamiento que ayer se dio a conocer, para que lo compartas con el auditorio, por favor. Sí, bueno, pues hablamos del proceso de la Auditoría Superior de la Federación y el proceso de designación de su nuevo titular. Y con relación a esto, la sociedad civil organizada, por lo menos las organizaciones que estuvimos pendientes de este proceso y de todas las entrevistas, pues hemos señalado que existen grandes retos y sobre todo al día de hoy, y si no se llegan a transparentar las evaluaciones que dieron lugar a la terna que propusieron cada uno de los partidos políticos para designar a estos tres candidatos que quedaron al final. Bueno, pues está en riesgo la legitimidad del proceso debido a que estamos hablando de una terna que siguió más bien la dinámica de selección de los partidos políticos y pues hasta ahora no podemos saber con detalle cuál fue la evaluación para que cada uno de los partidos diera esta terna. Ahora, bueno, de acuerdo con la información que se dio a conocer, esta terna aprobada por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para elegir titular de este organismo, integra a candidatos vinculados al PRI, ellos son Salim Arturo Orcí Magaña, auditor especial de gasto federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, con amplia militancia priista y una relación personal con el senador Emilio Gamboa Patrón. El segundo es David Colmenares, que coincidió con José Antonio Mid en la Secretaría de Hacienda, también militante priista, y Ángel Trinidad Saldívar, excomisionado del IFAI y relacionado con el grupo político de Manlio Fabio Beltrones. ¿Qué opinión te merece el hecho de que estos tres aspirantes se han allegado al PRI? Sobre todo, el hecho de que se haya desechado a un prospecto que, pues de acuerdo con los analistas, reunía las características idóneas para estar al frente de esta Auditoría Superior de la Federación, que es Mauricio Merino. En ese punto, sobre todo las organizaciones que participamos en la valoración de este proceso, quisimos ser como muy cautelosos, porque nosotros no estamos demandando como que apoyen al que de origen, por el trabajo, están más ligados a sociedad civil, porque justo lo que queremos es vencer las inercias de un actuar político partidista. Lo que estamos buscando es saber quién reunió los mejores requisitos y quién pudiera tener esta independencia política tan importante para desempeñar las tareas al frente de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, en este sentido, es preocupante que tengamos personas con una independencia política cuestionable, porque quisiéramos que llegaran los perfiles que técnicamente fueran los mejores, pero sobre todo que tuvieran la solvencia de garantizar que no estuvieran ligados a ningún fin de partido para desempeñar las funciones al frente de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Y por qué? Pues porque finalmente esta instancia es la responsable de valorar el gasto público y con ello detectar posibles casos de corrupción y también ahora la Auditoría Superior de la Federación tiene otras facultades que están ligadas justo al funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene grandes retos al día de hoy. Y si bien es cierto, un sistema no se hace específicamente por las personas que están al frente, pues también tenemos que señalar que la solvencia moral de las personas que están al frente sí tiene un gran peso en la toma de decisión de estas instituciones. Por eso es necesario saber cuáles fueron los criterios que tomó la Comisión de Vigilancia para designar esta terna y dejar en evidencia que si existió opacidad en el proceso, pues evidentemente es un proceso que pone en riesgo la legitimidad de la selección del titular de la Auditoría Superior. Leonor, déjame preguntarte algo. ¿Y quién va a determinar la solvencia moral de los aspirantes? Justo creo que se diseñó un sistema de evaluación por parte de la sociedad civil que estamos nosotros llevando a cabo para saber por qué es un indicador muy difícil, ¿no? O sea, ¿cómo medimos la solvencia moral de un personaje público? Sin embargo, creo que hay acciones que sí se pueden detectar detrás de las personas que buscaron estar al frente de la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación que pues hablan ya de su actuar y de su trayectoria. Entonces nosotros tenemos diseñado un esquema de evaluación que estuvimos utilizando a la hora que ellos hacían sus ponencias que tenía que ver con su desempeño, con su trayectoria y también con los conocimientos técnicos para estar al frente de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces construimos este instrumento para valorar cuáles serán los perfiles. Sin embargo, pues nosotros representamos a la sociedad civil organizada y pues nos gustaría saber cómo fue el proceso de evaluación para designar esta terna. Claro. A ver, ¿y estos criterios, pudieras compartirnos algunos de ellos? Es decir, esto que ustedes dicen que diseñaron, ¿qué contiene? Bueno, nosotros diseñamos un esquema de evaluación que consistía en el conocimiento técnico que tenía y su experiencia sobre la Auditoría Superior de la Federación y qué tan pertinentes eran las propuestas que ellos hacían con relación a la vinculación de acciones del Sistema Nacional Anticorrupción. También teníamos cómo se habían desempeñado y la independencia política que tenían estos personajes que también formaba parte de la evaluación que nosotros habíamos realizado. Sí, pero esto es pragmatismo puro. Esto es una evaluación que tú puedes inclusive mensurar, medir con mucha precisión. Sí, pero me interesa lo de los criterios para medir la solvencia moral. ¿Cómo lo van a hacer? Ah, bueno, no sé específicamente que nosotros medamos la solvencia moral, Marga, o sea, quiere decir que tenemos una serie de indicadores que permiten detectar si el perfil es ironio y no. Sí, por eso, pero es que hace rato que lo mencionabas, por eso es que a mí me llama la atención, porque todo esto que nos has enumerado hace un instante, pues son requisitos que son perfectamente medibles en función del objetivo de sacar el perfil idóneo. Es como si un reclutador de personal dejara de poner las pruebas necesarias para que se cubriera un puesto, que tiene que tener determinadas características de conocimiento, de capacidad, de experiencia, de información, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es otra parte que a lo mejor sí es más subjetiva. ¿Esto quedará como secundario a la parte pragmática de la evaluación? Pues no, no tendría que ser, justo porque, vamos, si tenemos una evaluación que nos puede dar como criterios más específicos, pues ahí podemos designar la idoneidad de este perfil. Y bueno, con relación al tema moral, o sea, bueno, nosotros lo que hemos dicho es que nos gustaría que tuviera una persona que garantizara por lo menos la independencia política, porque eso es indispensable para desempeñar este cargo. Entonces, a lo mejor, no refiriéndome específicamente a lo moral, pero sí la independencia política de este personal. O sea, que no haya conflictos, intereses, que no haya, que haya cierta autonomía, que haya una separación, porque finalmente en este medio, sobre todo los aspirantes, pues es evidente que han tocado las relaciones con quienes ahora ostentan el poder. Es decir, es muy difícil que lleguen sin que tengan como estos referentes, ¿no? Este, y, y, pero sí que haya una, una autonomía, es decir, que no obedezcan al interés de otro que está deseoso de que esa persona llegue a un puesto por, por algo en particular. Y además, quisiera centrar como la discusión a, a los deberes de la Comisión de Vigilancia, porque la sociedad civil organizada participó en el proceso gracias a que hizo muchas solicitudes para poder ingresar a el, al recinto de San Lázaro, poder estar monitoreando cada una de las entrevistas, fuimos siempre en calidad de observadores y no de legitimadores de un proceso, y, pues, preocupa que la Comisión de Vigilancia esté realizando un nombramiento y transparentarlo al cien por ciento, porque nosotros necesitamos saber cuáles fueron los criterios que ellos tomaron en cuenta para realizar evaluaciones. Y una cosa es lo que nosotros como sociedad civil valoremos, pero eso es independiente porque finalmente nuestra, nuestra evaluación no es tomada en cuenta para designación de un auditor. Jamás dijeron, este, fásennos ustedes cuáles fueron los resultados de sus evaluaciones para de ahí nosotros valorar, por lo menos, qué es lo que ustedes han estado yendo a notar a cada una de las entrevistas y las investigaciones que ustedes han estado realizando. Siempre ha sido un proceso que nosotros estuvimos en calidad de observadores y no tuvimos una participación tan amplia en el mismo. Entonces, aquí el deber es de la Comisión de Vigilancia, porque es un puesto relevante, es un puesto que tiene acciones vinculantes, bueno, no vinculantes, perdón, porque la Auditoría Superior señala dónde puede haber irregularidades en el mal uso de los recursos públicos, pero no hay acciones totalmente sancionadoras por parte de la Auditoría. Pero sí puede rastrear muchísimas cosas que se hacen desde lo local en el gasto público en las auditorías y tienen grandes retos. Entonces, si estamos pidiendo un proceso transparente, es justo por la responsabilidad que puede tener el personaje que está al frente del cargo de la Auditoría Superior. Leonor, ¿y cuál fue el posicionamiento que definieron en torno a este tema de la Auditoría Superior de la Federación? Bueno, pues, nosotros lo que estamos solicitando es transparencia en la selección de esa terna, porque los partidos políticos, el único que no presentó la terna y que no publicó su terna fue el Partido Revolucional Institucional. O sea, no sabemos cuáles fueron los candidatos que ellos pusieron, los otros partidos sí lo dan a conocer, pero este tema de lo que los partidos designan a su terna sin darnos a conocer cuáles fueron los criterios que tomaron en cuenta para decir esos son los tres personajes que nosotros apoyamos para que ocupen ese cargo, sigue más una lógica de partidos políticos y no una lógica técnica para poder valorar cuál es el mejor que esté al frente, el mejor candidato que vaya a estar al frente de la Auditoría Superior de la Federación. Muy bien, Leonor Gómez Bar. En ese sentido fue el posicionamiento que nosotros hicimos, dejar muy en claro que nosotros no participamos para legitimar un proceso, sino para observar un proceso y que en todo momento la apertura de esta Comisión de Vigilancia fueron receptivos, pero no quiere decir que la ciudadanía haya participado en la toma de decisión. Muy bien, Leonor Gómez Barreiro, directora de México, infórmate en nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Muchísimas gracias. A ustedes, por favor. Buenos días.